¡Mamá! ¿Qué tal? Con gusto, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que antes de entrar en tema, La vieja guardia, quisiera un poco, permitís revisar un poco tu carrera a lo largo de la industria del cómic argentina, yo estuve un poco investigando, leyendo sobre tus trabajos y me figura que una de tus primeras colaboraciones para Marvel fue en el año 98, un cómic de X-Men, de X-Factor, ¿es correcto de esto? ¿Te recordás? Sí, casi, no lo recuerdo porque hace mucho, pero sí, fue uno de los primeros trabajos que hice para Marvel, sí, en los 90. Y estaba leyendo un poco, perdón. No, era un número único creo que hice, era un especial, algo así. Sí, sí, se lo estuve revisando y te decía, no, que estaba leyendo un poco tu currículum, en este caso tan extenso, de tantos personajes tan impresionantes a lo largo de la historia, por ejemplo, tenemos Spider-Man, Hulk, Wolverine, Punisher, Deadpool, historias de X-Men, de New Mutants. Quería un poco preguntarte, que nos cuentes también cómo ha sido esta experiencia, este viaje a lo largo de la industria del cómic americano, cómo lo has sentido, qué vivencias, qué experiencias te ha dejado. Bueno, sobre todo cuando empecé a trabajar, una de mis intenciones era tratar de trabajar mucho, trabajar mucho, me refiero a estar mucho tiempo dibujando. Sobre todo porque es un trabajo que como, igual que el futbolista necesita estar compitiendo todo el tiempo y entrenando, acá hace falta muchas horas del tablero para mantenerse más o menos en forma, para ir madurando, para generar un estilo, para corregir la falencia y es necesario mucho tiempo físico. Hacer un historieta lleva mucho tiempo, o sea, contar un historieta mensual de 20 páginas de realidad lleva un esfuerzo enorme y entonces es muy importante lograr esa sinergia de poder, digamos, vivir de esto, porque necesitas estar full time dibujando para lograr poner en marcha el barco, digamos. Y bueno, es por eso que en un principio, porque estamos hablando, cuando yo empecé a trabajar, me nombraba a X-Factor, eso fue a los 90, los primeros trabajos que hice yo lamentablemente tuve que empezar a pensar en trabajar para afuera porque si bien Argentina venía de tener una industria de la historieta importante, donde acá se publicaban muchas cosas hechas acá, donde venían autores a trabajar a Argentina, como es el caso del famoso Hugo Pratt, él comenzó su carrera y se desarrolló en Argentina, estuvo viviendo acá mucho tiempo y no era el único caso, hubo mucha gente que vino acá y se producían muchas cosas. Mi generación somos los que crecimos leyendo esas revistas, pero bueno, cuando llegó el momento en el que teníamos que empezar a pensar de qué forma trabajar, había una crisis enorme en Argentina y esas publicaciones estaban dejando de hacer, entonces empezamos a mirar para trabajar para afuera, para justamente lograr un caudal de trabajo suficiente como para estar activos. Yo empecé trabajando para una revista de Italia que se llamaba Intrépido de la Editorial Universo y ahí empecé a hacer las primeras historias. Y después, bueno, empecé a viajar a Estados Unidos a ver si podía conseguir trabajo allá, pero como, yo te digo, justamente a raíz de la carga cultural que tenemos los dibujantes argentinos, que está un poco relacionado con la historieta italiana, era como que quería ver la forma de hacer eso que sabía hacer o que mejor sabía hacer, mejor dicho, en la historieta, en la industria norteamericana. Y es por eso que, bueno, yo comencé con Marvel y tuve la oportunidad de dibujar varios personajes muy populares de Marvel, pero si te fijás, donde más tiempo estuvo establecido, fueron personajes que no tienen justamente la estética del superhéroe clásico. Bueno, justamente a eso quería ir avanzando, perdón que te interrumpa, haciendo justamente un flash forward hacia uno de tus proyectos más recientes, que es justamente La Vieja Guardia, quería consultarte cómo te llega la propuesta de dibujar para esta historia, conocías algo de la historia, conocías tal vez al escritor Greg Ruka de algún proyecto previo, cómo arranca todo, cómo es el principio de todo esto. Claro, con Greg hicimos un primer trabajo en el año, lo empezamos en el 2001, que se llamó Queen and Country, que es justamente una historia de espionaje, o sea, es por eso que te decía que siempre estuve un poco alejado de la estética clásica del superhéroe, porque después trabajé con él mismo, hicimos otro libro, un Wolverine, pero la estética de ese Wolverine no es el Wolverine vestido como superhéroe, sino que está vestido de calle, digamos, y además una historieta dura que de superhéroe. Y así fui trabajando en esa línea, el personaje que más tiempo desarrollé de los populares fue Punisher. Pero, por ejemplo, el Punisher lo dibujó en una época, en un periodo largo, que lo escribe Gartenis, y se hace como una sección aparte dentro de Marvel, que se llamaba Max, que eran títulos para adultos. Y el Punisher también no tiene una estética de superhéroe, sino que es un tipo que está vestido con ropa de vagina, lo único que tiene es la remera con la calavera clásica en el pecho. Y bueno, y a raíz de eso, me fui dando cuenta con los años después de trabajar, después de pulir algunos errores, de tratar de mejorar mi estilo, todo, de que en realidad lo que yo quería hacer era contar historias propias, historias, lo que se conoce como trabajos de autor, donde desarrollamos, creamos los personajes... Quería preguntarte, perdón, me pasa que tenemos tan poquito tiempo y quiero preguntarte tantas cosas, pero hablando específicamente de la vieja guardia, tenemos por ejemplo, claro, que la premisa del guerrero inmortal que ha vivido a lo largo de generaciones en la Tierra, es muy interesante, hemos conocido personajes como Vandal Savage o Hombre Inmortal en DC, y tal vez en cierta forma u otra, los Eternos de Marvel, por nombrar algunos, ¿no? Pero, ¿qué crees que es lo que verdaderamente diferencia o destaca esta historia de Old Guard con historias similares? Claro, bueno, cuando Greg me propone hacer esto, o sea, Greg me invita, ya te digo, habíamos trabajado con Greg antes, yo ya estaba, te lo cuento brevemente, hacía varios años haciendo proyectos de autor, cuando llega Greg y me cuenta la idea, dice, vamos a hacer, te gustaría hacer una historia de acción con Inmortales, ¿qué te parece? Me dijo eso nada más, los detalles los vimos después, le dije, sí, lo quiero hacer. Como vos decís, la historia de Inmortales en realidad no es algo, no pretendemos ser original y decir, estamos haciendo una historia de Inmortales como algo nuevo, no, es algo que está relacionado con los mitos que vienen desde el principio de la humanidad, o sea, siempre el hombre se fijó en la inmortalidad como algo a lo que aspirar o algo a lo que podía generar una relación con una especie de Dios, ¿no? Bueno, una de las cosas que me pareció es que, incluso hay muchas historias que son muy interesantes, yo pensaba desde el punto de vista de la historieta, lo había pensado más, por ejemplo, en relación a Gidegamesh, que fue lo que se hizo acá en Argentina, y ya te digo, tantas otras. Me parece que de la forma en que después, cuando empezamos a profundizar en el planteo de los personajes, la situación en la que están y todo, ya tiene otra mirada porque los últimos tiempos han cambiado mucho. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí personalmente me llamó la atención como para plantear esta historia es que por primera vez en la historia de la humanidad, no sé si la inmortalidad, pero sí se está hablando a nivel científico de prolongar la vida humana más allá de los límites biológicos. O sea, y hay estudios, y se dicen cosas con sustento científico, o sea, ya deja de ser una actividad. Entonces digo, y, o sea, hay una relación en la historia que queremos contar con eso. Entonces, me pareció interesante una mirada de eso por un punto de vista de ese sentido, y por el otro punto de vista es que, bueno, obviamente ellos se tienen que mantener en el anonimato, porque, a ver, estamos hablando que si se supiera de algo así sería algo que, obviamente, llamaría mucho la atención. Y lo difícil que es hoy en día tener un perfil bajo, estar fuera del radar. Entonces, me parece que en este momento contar una historia sí es muy interesante. Muy bien. Bueno, Leandro, la verdad que, lamentablemente, como te digo, teníamos tan poquito de tiempo, me encantó poder hablar contigo sobre estos temas. Un fanático del cómic toda mi vida. La verdad que felicitarte mucho por el trabajo. Vi la película y es, la verdad que muy entretenida. Escenas de acción muy buenas. Viste, no, no, el típico CGI en acción, que por ahí es medio aburrido, y te das cuenta que no es tan real. Acá, la verdad que es un trabajo de acción increíble. Créeme, porque lo vi en el set. Acá hay gente que pone mucho en cámara. Sí, tengo entendido que incluso hubo gente que ha terminado con lesiones. Sí, incluso estamos hablando de los miembros del casting, los actores, porque es una película que es muy física. O sea, justamente, cuento una historia que considero que es muy interesante, pero a la vez está contada en un entorno de mucha acción, donde no para, no es que no para un minuto, tiene un ritmo muy interesante la historia. Y es muy visual y es muy surtida visualmente. Como es de Inmortales, tenemos diferencias de tiempos históricos, muchas localizaciones distintas geográficas. visualmente es muy rica. La película, me parece que a la audiencia, en ese sentido, puede esperar pasar un buen rato. Un buen rato, la verdad que sí. Nuevamente, Leandro, gracias por haber hablado con nosotros, felicitarte por el trabajo, recomendar a todo el mundo que la pueda ver en Netflix en estos días. Y nada, muchas gracias por este tiempo, Leandro, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias a vos, saludos, saludos a la audiencia. Adiós.